Y tenemos aquí en la línea telefónica a Hipólito Polanco que anunció ayer su renuncia del partido de liberación dominicana. Buenos días Hipólito. Buenos días Julio, a ti, a todo tu equipo de sol de la mañana. Bueno Hipólito, ¿a qué se debe el cambio? Porque la última vez que usted conversó con nosotros hace tres días no tenía esa decisión según nos expresó y al día siguiente entonces usted ha renunciado. ¿Por qué usted ha renunciado el PLD y cuál es ahora el camino? Mira Julio, luego de una profunda reflexión y de consultar con mi equipo político, con mi familia, tomé la decisión de salir del partido de la liberación dominicana porque es que ya el PLD se ha convertido en una estructura que no es, no tiene el mismo sentido para lo que lo fundó el profesor Juan Bosch, que fue para servir al pueblo y completar aquella obra del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entonces, ante las imposiciones a lo interno, ante todo lo que se está dando, el secuestro de la democracia interna, el partido se tiene el servicio de intereses que no son sanos para la República Dominicana, por eso nosotros tomamos la decisión de abandonar el PLD. Estamos en un proceso de reflexión, en un proceso de análisis y buscando estrategias para ver qué es lo que más le conviene a la República Dominicana en estos momentos tan difíciles que vivimos en el país. Hipólito Franco. Hipólito, buenos días. Buenos días, doña Consuelo. Don Hipólito, usted me puede rápidamente decir, y excúseme si usted considera prudente, ¿cuál fue su militancia en el PLD y lo que usted hizo en el PLD para cumplir con lo que quería Juan Bosch? Mire, doña Consuelo, claro, cómo no, sí, le respondo. Mire, yo inicio justamente con el profesor Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana, por allá, a finales de los años 90. Sí. Don Juan iba mucho a mi pueblo natal, a Villarriba. Sí. Enrique Matasanto, el exdiputado, fundador de Vanguardia, que es de allá también, Juan Octavio Ceballos, Aritipo Vidal, que era el maestro de ceremonia, entonces nosotros nos incluimos en el equipo, nos colábamos, como dicen, porque apenas era un adolescente. Sí. Y mi padre me daba mi pela porque me decía, no te metas en eso. Sí. Entonces, desde allí nosotros iniciamos toda una vida a través de un círculo de estudio, primero con formación. Sí. Luego pasamos a ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando subimos a Santo Domingo ya, cuando teníamos la mayoría de edad y concluimos el bachillerato, entonces nos preparamos a nivel profesional, seguimos los avatares políticos participando en todos los procesos. Pero dígame concreto, a nivel estructural, ¿qué usted hizo a favor de la sociedad Dominicana desde el PLD, que después cambió ese PLD de ahora, que Juan Bosch dijo que ustedes eran, dijo Juan Bosch, unos pequeños burgueses trepadores hace mucho, le dijo Juan Bosch? Sí, concluyendo con la idea, sí. Sí, adelante. Sí, sí. Dentro de lo que es la estructura, en el intermedio Julio Méndez, eso es en el Distrito Nacional, por los Prados. Sí. Julio Antonio. Y desde allí nosotros, incluidos en todos los procesos, entonces nosotros lo que entendemos que ese PLD que fundó el profesor Juan Bosch, cuando se va... Deme una sola obra que usted haya hecho, una. Le estoy respondiendo, doña Consuelo, entonces, en ese sentido... Pero que me diga, está bien, pero ustedes la saben, pero yo no. No, lo que pasa es que hay militantes de los partidos políticos, por lo que explicaba Julio Temprano, que su trabajo no tiene la difusión que tienen otros. Pero por eso es que quiero que él lo diga, para que el equipo que está con él, que se fue también, porque don Hipólito dijo que tiene un equipo que se ha ido con él, entonces sepan, sepan qué van a hacer, porque don Hipólito tiene un espacio que ha llenado en el PLD de trabajo a favor de la sociedad dominicana, como quería Juan Bosch. Y los otros, la mayoría de los otros, todos, son unos traidores a Juan Bosch. ¿Eso es todo? No, no, no. Pero, claro que sí. Cada quien con ideas encubradas. Respondiendo, doña Consuelo, la parte que usted le inquieta, el PLD de hoy no es igual al PLD que fundó el profesor Juan Bosch. ¿Por qué es que el profesor Juan Bosch... Que me diga una actividad que se realizó a favor del pueblo dominicano, una. Bueno, yo hice mi papel, doña Consuelo, para su tranquilidad, yo hice un papel político importante, por ejemplo, en la campaña pasada, luego de mi exclusión como aspirante presidencial, yo fui vocero de Gonzalo Castillo. Perfecto. Para ponerle un ejemplo, hice mi trabajo político... Y esa es la gran obra suya, a ver si es vocero de Gonzalo. Ahí sí, ese fue el rol que le dejaron jugar. Hipólito. Dígame, don Julio. Pero espérate, usted defendió, si quiero, una mata, un árbol, un río, el salario de desde los dominicanos, la dominicanización de la mano de obra, qué más, algo de lo de Juan Bosch. O sea... Bueno, Consuelo, mire, como político, doña Consuelo, como político, yo he defendido posiciones importantes a lo interno del PLD, y por ejemplo, le hago un solo ejemplo. Sí. Adelante. La ley de partidos y agrupaciones políticas que tenía, 20 años sin la aprobación, nosotros hicimos un tour de medios, fuimos hasta el Congreso Nacional, hicimos piquete frente al Congreso para su aprobación, y como ese ejemplo hay muchos. Hipólito. Yo he hecho un aporte a la democracia interna en el PLD y en el sistema de partidos. Muchas gracias, don Hipólito. Dígame, don Julio. Bueno, es probable, me han dicho que es probable que usted encabece un proyecto presidencial de un partido de mucho tiempo, de minoritario. Mire, don Julio, nosotros estamos en un proceso de reflexión porque apenas ayer renuncié del PLD, entonces he recibido, ayer mismo recibí muchas propuestas. Invítame a un café, Hipólito. Recibí muchas propuestas y nosotros simplemente estamos en un momento, estoy en un momento de tranquilidad, de paz, con mi familia, con mi equipo político. Se va a ir del PLD porque no lo ponen de candidato. Si es que es eso, que no vaya para allá ahora. En el PLD tenía más posibilidades de la candidatura presidencial. ¿A dónde? Claro, porque ahí no está Danilo compitiendo, pero aquí, ahí no tiene chance. No hay nada que buscar. El 24 al 32, él no tiene que buscar. Él no va a buscar para allá, porque él está buscando la candidatura. Ahí la fuerza tiene una línea definida. Que la fuerza te acompaña. A unanimidad. Él está buscando la candidatura presidencial. Don Hipólito, un abrazo, gracias. Gracias, doña Consuelo, igual a usted. La principal asesora de él no va a aceptar que él se haya ido del PLD para ahí. ¿La principal asesora? ¿Quién es la principal asesora? Su esposa. ¿No es así, Hipólito? Así es, don Julio, Viola González, la principal asesora. Hipólito, buebete ese café conmigo que te voy a ayudar a reorientarte, mi hermano. Mira, zaroso. Sí, cuando tú gustes, cuando tú gustes. Yo ahora estoy en un proceso de apertura, en un proceso de reflexión, en un proceso de pensar siempre en el futuro político, no solamente mío, en el futuro de la República Dominicana. ¿Usted está de acuerdo con lo que Juan Manuel le dijo a ustedes, que eran todos unos pequeños burgueses trepadores? Que eso fue en aquella época, eso cambió, yo lo le dije. Mira, es que eso tiene que cambiar, doña Consuelo. Nosotros, usted, don Julio, y todo el equipo, y el pueblo dominicano, estamos comprometidos con el avance de la República Dominicana, y todo lo que podamos aportar y hacer, para que el país siga avanzando, tenemos que hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Usted tiene que ser presidente de la República, entiendo que es así. Bueno, pues, gracias a ustedes.